La matemática Muchos piensan que las matemáticas constituyen un universo abstracto, extraño, lejano, patrimonio de unos pocos genios. Un mundo alejado de la realidad social de cada época, cuyo desarrollo es independiente del devenir general de la historia. Nada más lejos de la realidad. Para demostrarlo, iniciamos hoy un viaje muy especial. Un viaje con excursiones por el espacio y por el tiempo de ese universo matemático. Nuestro objetivo es descubrir las grandes ideas matemáticas y conocer a los genios que las han desarrollado. Seremos testigos de privilegio a lo largo de la historia de cómo el hombre ha aprendido a conocer y dominar el universo que le rodea. Y gracias, en parte, a las matemáticas. Porque al fin y al cabo, eso es lo que significa la palabra griega matemáticas. Aquello que se puede aprender. 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 what 넣erá en ser visible? Aquello. La Luna Sí, nuestro satélite En ningún sitio sobre la superficie terrestre podemos encontrar tantos matemáticos juntos como en los cráteres de la Luna Pitágoras, Euclides, Ptolomeo, Arquímedes, Apolonio, Bernoulli, Newton, Descartes, Leibniz, Euler, Gauss, Laplace y tantos otros matemáticos Todos ellos, de una forma tan poética como simbólica, están presentes en la Luna En efecto, más de 300 cráteres lunares llevan el nombre de un matemático famoso Es, sin duda, un merecido homenaje de la humanidad al universo matemático Pero volvamos a la Tierra ¿Me puede decir el nombre de algún matemático famoso de cualquier época histórica? ¿Un matemático famoso? Pitágoras Yo, Pitágoras Teorema de Pitágoras Pitágoras Ah, Pitágoras Sí, Einstein Pitágoras Pitágoras Leibniz, Newton Pitágoras La opinión de los encuestados parece unánime Si hiciéramos una especie de lista de los 40 principales entre los matemáticos El teorema de Pitágoras Seguramente Pitágoras y su teorema ocuparían los primeros lugares del ranking de popularidad El cuadro de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos Una de las frases más repetidas a lo largo de la historia en todas las lenguas El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos Y lo más curioso, ironías de la historia Pitágoras es tan popular por un teorema ya conocido mucho antes de que él naciera Sí, no se escandalicen El teorema de Pitágoras realmente no es de Pitágoras E incluso existen serias dudas de que él lo demostrara De lo que no cabe duda Es que este teorema es el que cuenta con mayor número de demostraciones distintas Scott Loomis reunió y publicó a principios de este siglo 367 demostraciones diferentes del famoso teorema Una de ellas de un presidente de los Estados Unidos James A. Gergill en 1876 Aunque seguramente la más antigua sea la de los chinos Descubierta hacia el año 1000 a.C. Lo que no deja lugar a dudas es que constituye una de las demostraciones más naturales y elegantes Recordemos que el área de un rectángulo es base por altura El área de un triángulo, que es la mitad de un rectángulo, será por tanto base por altura partido por dos La idea es construir a partir de un triángulo rectángulo un cuadrado de lados B más C Su área será por tanto B más C elevado al cuadrado Pero la figura está formada por un cuadrado interior Cuyo lado es A Y por tanto su área será A cuadrado Más cuatro triángulos iguales al original Cuya área será B por C partido por dos Por tanto, estas dos expresiones han de ser iguales Simplificando las expresiones Obtendremos que A cuadrado más dos B C Ha de ser igual a B cuadrado más C cuadrado más dos B C Y simplificando A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado Es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos Decididamente, una elegante joya matemática de tres mil años de antigüedad De la que Pitágoras nunca pudo tener noticias De lo que con toda seguridad sí tuvo noticias Es de la utilización de algunos resultados parciales de su teorema Por parte de dos culturas anteriores Los egipcios y los babilonios Aunque la vida y obra de Pitágoras Estén envueltas en una nebulosa de leyenda Lo que parece claro Es que nuestro personaje Nació hacia el 580 antes de Cristo En una de las islas griegas de Asia Menor En Samos Parece que fue Tales Uno de los siete sabios de Grecia El que le aconsejó viajar Para enriquecer su espíritu A los dos focos culturales de la época Egipto y Fenicia Los egipcios son, según Herodoto Los padres de la geometría Que significan medida de la tierra Y mucha culpa de ello La tiene el río Nilo Y sus famosas inundaciones anuales Muchos de los campos próximos al Nilo Quedaban parcialmente inundados Y los recaudadores de impuestos Tenían que calcular la parte inundada Para establecer la cuantía del impuesto Tanto para marcar los campos Como para medir la tierra Estos técnicos utilizaban Un sencillo artilugio Que les permitía trazar ángulos rectos Y que tiene mucho que ver con nuestro teorema Consistía en una cuerda unida por sus extremos Y dividida a intervalos iguales en doce partes Si clavaban en el suelo La cuerda por uno de sus nudos Y formaban un triángulo de lados Tres, cuatro y cinco unidades Obtenían un triángulo rectángulo Y por tanto Ya tenían la dirección de dos de los lados del cuadrado Este sencillo instrumento geométrico Debió ser de una inestimable ayuda En la construcción de las pirámides Y de los templos Muchos pueblos Habitaron la región comprendida Entre los ríos Tigris y Eufrates La antigua Mesopotamia Hoy en día Irán e Irak Sumerios Acadios Babilonios Asirios Y tenemos noticias escritas suyas Desde hace más de cinco mil años De su afición a las observaciones astronómicas Acerca de las posiciones de los planetas observables a simple vista Mercurio Venus Marte Júpiter Y Saturno Conservamos en la actualidad Dos vestigios muy populares Por un lado El horóscopo Eran excelentes astrólogos Ellos bautizaron Las doce constelaciones del Zodíaco Dividiendo cada una de ellas En treinta partes iguales Es decir Dividieron el círculo zodiacal En doce por treinta O lo que es lo mismo Trescientas sesenta partes De ellos Hemos heredado la división de la circunferencia En trescientos sesenta grados Y la de cada grado En sesenta minutos Y cada minuto En sesenta segundos Por otra parte La patente De nuestra manera de contar el tiempo También es suya Los babilonios Escribían sobre tablillas de arcilla Con punzones En algunas de las tablillas De escritura cuneiforme Se han encontrado Numerosas referencias De carácter matemático Nos llama especialmente la atención Una tablilla Conocida como Plinton 322 Que se conserva En la Universidad de Columbia Escrita hacia el año 1800 a.C. En la que aparecen Cuatro columnas De números Distribuidos En quince filas En apariencia Podía tratarse De algún tipo De anotación contable Pero descifrados Los números Corresponden A la primera relación De ternas pitagóricas De la que se tenga conocimiento Una terna pitagórica Es una colección De tres números Que cumplen El teorema de Pitágoras Los babilonios Podían obtener Las medidas De los lados De un triángulo rectángulo A partir De dos números enteros P y Q Haciendo A igual a P cuadrado Más Q cuadrado B igual a dos PQ Y C igual a P cuadrado Menos Q cuadrado Siendo A, B y C Las medidas De los lados Del triángulo En esta tablilla Entre otros muchos datos Podemos ver reflejados Los valores De los lados De los lados A y C De varios triángulos rectángulos En el sistema sexagesimal Por supuesto El lado B Estaría En una columna Que ya no se conserva De los lados A 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 De los lados A